Estamos iniciando el año y es momento de realizar presupuestos y fijar metas que contribuyan con el crecimiento de su empresa o negocio, así como de cumplir con normas que le den la seguridad que usted necesita para seguir adelante. Por ello, la Cámara de Comercio de Quito pone en su disposición dos excelentes asesorías que le respaldarán en su ardua labor, la contable y la empresarial. La asesoría contable lo ayudará a cumplir con la normativa exigida por las autoridades tributarias, apoyándole de forma ágil y personalizada en temas como tipos de gasto, normas NIF, depreciación, leasing, estados financieros y aplicación contable de normas tributarias. La asesoría empresarial le orienta a través del uso de tecnología a ser eficiente en el uso del dinero, tiempo y manejo de su personal para llegar a una mayor rentabilidad. Gracias a nuestro modelo de finanzas, usted podrá saber cómo se encuentra el negocio y qué podría mejorar para incrementar su rentabilidad. Además, para ello ponemos a su disposición un completo kit del emprendedor que incluye enfoque estratégico, pronóstico financiero, modelo de negocios, diagnóstico de conocimiento y análisis del portafolio de productos. Para mayor información, comuníquese al 1-800-227-227. Para la asesoría contable, escriba al correo jnavarrete.com. Para la asesoría empresarial, al correo vparedes arroba lacamaradequito.com.